El coordinador de la iniciativa Regidor MX en Guerrero, Daniel Flores Moyao, informó que de los 81 municipios del Estado, tres aceptaron la creación de esta figura y al menos cinco más analizan la propuesta, la cual ha sido bien recibida por la ciudadanía y organizaciones sociales. El Regidor MX existe ya en Atoyac, Coyuca de Benítez y Acapulco, en las figuras de Lucio Pano Roque, Alejandro Hernández Sonofre y Pascual Romero García, respectivamente. Y actualmente en los municipios de Iguala, Chilpancingo, San Marcos, Iguatanejo y Tecpan, los ediles analizan aceptar esta propuesta. Abundó e indicó que la meta inicial que tiene la iniciativa en Guerrero es lograr que sea creada esta figura en al menos 40 de los 81 municipios del Estado. En entrevista, luego de entregar la iniciativa al alcalde Leopoldo Soberanis Hernández para que sea analizada por los miembros del cabildo de Tecpan, dijo que la propuesta ha sido bien aceptada por la población en general, organizaciones sociales y asociaciones civiles en los municipios donde se ha presentado. Ha sido consensada a través de la ciudadanía y la ha recibido muy bien. ¿Los gobiernos, cómo reciben estas figuras, los ayuntamientos? Pues lo consideran igual, de forma que se está hasta la actualidad recibiendo muy bien de entrada. A las figuras de los regidores, ¿se les trata igual que a los demás ediles? Desde luego que sí, hay respeto, hay consenso y hasta ahorita no hemos tenido problemas. ¿Cuántos regidores hay en todo el Estado? Actualmente contamos con tres, que es en Acapulco, en Coyuca y Atoyas de Álvarez. ¿Solamente tres? Sí, hasta ahorita sí. ¿Por qué tan pocos? Porque comenzamos primeramente por el consenso, posteriormente ya arribamos con el nombramiento y consecuentemente con la designación. ¿No es porque se rehúse la gente a ser regidor o porque los gobiernos no estén aceptando esta? No, no, no. Hemos tenido abiertamente la participación. ¿La gente que se propone para esta, debe llenar algún requisito? Ninguno, simplemente la participación voluntaria. ¿No reciben algún sueldo? Ninguno, ninguno, ninguno. ¿Tienen voz y voto de los cabildos? En las sesiones de cabildos abiertos, sí. En las ordinarias, no. ¿Cuál es la función de estos regidores? Principalmente es buscar la transparencia y la rendición de cuenta de los cabildos. ¿Y en caso de detectar anomalías, cómo pueden manifestarse? Desde luego que esto ya se ventila en los tribunales, en este caso en el Itaigro, en el Itaí, y en su momento ellos son los que disponen y pondrán las sanciones correspondientes. ¿Ha habido quejas ya de regidores sobre esta situación? Algunas, algunas que sí ya se han presentado. ¿Ya han denunciado algunas irregularidades? Sí, en la Coyuca de Benítez. ¿De qué tipo? Pues son omisiones de entrega de información. Ana, ¿tienen ya propuestas aquí en Tecpan? ¿Quién pudiera hacer esta figura? No, hasta el momento no. Vamos apenas a consensar. ¿El ayuntamiento ha abierto las puertas para esta figura? Desde luego, hasta este momento ninguno se nos ha impedido cerrar las puertas. Yo considero que hasta en la actualidad están trabajando los gobiernos abiertamente y es lo que buscamos, tener un diálogo, buscar la alianza democrática de gobierno y pueblo. ¿Hay alguna meta que tengan ustedes para este año? ¿Un número determinado de regidores? Desde luego, hemos por ahí programado alcanzar cuando menos la mitad de los ayuntamientos. Les invitamos a que conozcan la iniciativa Regidor MX y que se incorporen a la misma. Lo que viene buscando es principalmente la transparencia, la rendición de cuentas de los gobiernos y buscar la alianza democrática. Puntualizó que Guerrero es uno de los 10 estados del país donde existe la iniciativa de Regidor MX. Los otros son Morelos, Chihuahua, Estado de México, Puebla, Baja California Sur, Yucatán, Veracruz, Michoacán y Nuevo León, mismos en los que ya hay municipios que han aceptado la propuesta ciudadana.